Oh, el clavente del aire así era ella igual que la flor Prende a mi corazón, oh, cuando lloré, porque me dejó Oh, cuando lloré, porque me dejó Oh, el clavente del aire así era ella igual que la flor Uuuuh En esta región, igual de un azul, solito y sin flor, así era yo. Y presa de dolor, los años viví, igual que un amor, en esta región, vivir jamás, 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 jamás. En mi ramazón, y el árbol sin flor, estuvo un azul, haz un feliz, haz un feliz, viajero, viajero, maldito, el pago cruzó. En el pago cruzó, y yo me quedé, de nuevo sin flor, y yo me quedé, de nuevo sin flor. El que cruzó, fue el viento, el viento, pampero que se la llevó.